Buena canción, bien y paz, que la cansa con María, al perro de la malud, María es una alegría, ay, y es la bonita, que es el sur. ¡Ay, vamos allá! ¡Así es, papá! ¡Arriba, sí, sí, sí! ¡Vamos allá! 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 Porque hay amor que a la paz, soy el tema, muy bonito, por el cabrera, ¡alcone! Porque me ven y yo a algo, porque me canta en una iglesia. Por eso, me da a los dos, por el amor de la tierra, por eso canta, por eso me llamo, ¡ay, la verdad! ¡No vas a tanto! ¡Vamos! ¡Le faltan tus ojos! ¡Vamos! ¡Le faltan tus ojos! ¡Vamos! ¡Le faltan sus locas! ¡Vamos! ¡Que se fue por el río! ¡Vamos! ¡Que se fue por la sombra! ¡Oye! 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 ¡Oye ¡Gracias por ver el video!